Muy buenos días a todos Bienvenidos una vez más a Hola For You Les tengo una gran noticia ¿Saben de dónde me estoy levantando? En Los Ángeles, nada más y nada menos que en mi casa Lo primero y más importante es que vamos a desayunar Porque eso es lo primero y lo más importante Siempre, siempre, siempre cuando me levanto en ayunas Me tomo dos cucharadas de vinagre de manzana Con agua tibia y medio limón exprimido Vamos a ver qué vamos a desayunar Huevitos ¿Qué me falta? Café Obviamente Estoy desayunando rápido Porque en cualquier minuto puede llegar Franny Me va a ver, lo muero ¡Hale! Él es Fran Es mi bestie bestie Y es la persona que me obliga a ir al gimnasio todos los días cuando estoy en Los Ángeles Pero siempre está tarde Siempre estoy tarde, sí Nos va a poner una pequeña rutina el día de hoy Rápida, pero efectiva ¿Estás de acuerdo? Se está robando mi café Pásale Vámonos Vamos ¿Te estás tomando un selfie? Sí Oh, my God Como pueden ver acabamos de terminar de hacer la rutina del día Nos vamos a ir a un evento de Who, What, Where No se despeguen porque hay muchas, muchas, muchas cosas y muchos planes el día de hoy ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Casi me caigo! ¡Vámonos! Nos acabamos de estacionar, estamos llegando ya al evento de Who, What, Where Y vamos a ver qué nos espera ahí Básicamente lo que uno hace en este tipo de eventos es venir, tomarte algo y escoger cosas y llevártelas Esta es la parte más divertida de lo que hago ¿Quién ya le está entrando? Esta, para este clima tan maravilloso Ahí sí, literalmente bajas como 3 kilos Ay, muero de calor Me voy a cambiar rapidísimo porque tenemos una cita de trabajo, van a venir conmigo a un showroom Me voy a apurar ¡Cambiarme porque yo no aguanto estos tacones! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es mi stylist, mi hermoso chofer también porque pues como pueden ver no me deja manejar No llegamos nunca a un chavo Oye, no manejo tan mal Con 15 años choqué el coche de mi abuela y se está enterando ahorita ¡Gas Station! ¡Gas Station! 10 Y ¿cuál se pone? Esta ¡Arriba! Estamos llegando al showroom de Infinity Creative, vamos a recoger unos cuantos looks para Fashion Week porque nos estamos yendo ya en unos días a New York City, les voy a enseñar que pasa adentro en unos minutitos, cruzamos la calle y listo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Estamos escogiendo unos cuantos looks para llevarnos a Fashion Week y nos vamos a Nueva York, Londres, Milán, París y ya, ya. Ahora sí, ya estamos listos, acabamos de agarrar unas poquitas cosas. A mí no me dieron nada. Porque no había nada de mí. Acabamos de llegar a Alfred's Coffee, que es como literalmente el café más de la School y más Inn en LA, todo el mundo lo conoce. Ahora está en Beverly Hills, así que vamos a entrar a conocer porque creo que he venido solo una sola vez. . . ¡Suscríbete al canal! Con este café nos vamos a ir caminando a un facial y no es un facial cualquiera, es el facial. Nos vamos a ir caminando, espero que no nos derritamos porque el calor está muy intenso. Y bueno, a ponernos bolitas. Tú no. Tenemos que guardar un poco de silencio porque hay alguien más adentro. Pero me van a hacer un facial. No saben la delicia, la verdad. ¿Cuál es el amor? She's Natalie and she's the best of the best. Oh my god Me quiero quedar aquí todo el día Y si me pones tu ultima vez en el libro Hola Acá vamos de llena Afilífera Francisco ya está realizando todo Como siempre One step ahead Ahí tenemos el signo de Hollywood Justo siempre ¿Ya me pediste algo de tomar? Estoy tratando de conectar mi teléfono Francisco siempre con problemas Tranquila y no carga ¿Esos son tus problemas? Pobre de ti Real struggle Real struggle Y no carga aparte Cheers Recuerda Acabo de descubrir este lugar Pero se volvió como mi favorito Por la vista tan espectacular Bueno chicos Ha llegado a su fin este recorrido por Los Ángeles Estoy súper súper agradecida de verdad Con todos los comentarios que me han mandado Con todo su apoyo Los Ángeles es una ciudad que para mí es muy importante Me vine a vivir aquí hace diez años He vivido momentos increíbles, experiencias increíbles Es algo que quería yo compartir con todos ustedes Así que espero que les haya gustado este video Déjenme sus sugerencias aquí abajo Porque vamos a tratar de hacer más videitos como este Y nada Me despido con esta maravillosa vista Los quiero y nos vemos a la próxima Que no la soy